Vamos a estar a Los Ángeles, California. Pepe Aguilar iba a asistir a una importante entrega de previos. Se llama CESAC, allá en L.A., pero de última hora decidió cancelar. Seguramente para evitar a los reporteros. Quien sí estuvo ahí fue su hijo Leonardo Aguilar, pero hizo todo lo posible para que los medios no lo entrevistaran, pues sabe que será inevitable que le pregunten por su cullado. No, dale. Sí, no, además había gente que le ayudaba a escabullirse. Claro. Para si se ve allá una cámara, entonces... Hermano, como dices tú, hermano, yo te ayudo, vámonos para allá y así. Sí, sí, se hizo todo lo posible por no contestar. Pero a ver, no es más fácil contestar y ya con eso matas la duda, porque, a ver, si ya vas a un lugar público... Pero él no es el indicado. Pero es el hermano, entonces, ¿qué opina del cullado? Bueno, ¿saben qué, chavos? Yo los veo felices. Yo creo que mi hermana está pasando una buena etapa. Igual la familia está enojada. Entonces está congelada la chamaca por calenturienta y ya no la queremos que diga algo. No, porque él no puede hablar mal de la hermana. No, dale chance. Todo lo que diga será usado en tu contrato. Ahí sí mejor. Y si no dice, aquí nos tiene criticándolo. No, nadie lo critica. Ahí se le entiende. Bueno, yo entiendo que no quiere hablar porque sí, cualquier cosita que diga y Angelita se ve que tiene su carácter. Ah, eso sí. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Levantar la llama. Exactamente. Oigan, y vamos con la siguiente nota porque, miren, Jenny Rivera indudablemente dejó una huella inolvidable en la música y sobre todo en sus hijos. Y bueno, a pesar de la fractura y distanciamiento en la familia, ayer se reunieron en la develación de su estrella en el Paseo de la Fama allí en Hollywood, donde parece que el acuerdo que creen fue no generar polémica. Los cinco hijos de Jenny Rivera, Johnny, Chiquis, Jackie, Jenica y Michael develaron la estrella de su mamá en el Paseo de la Fama en Hollywood con la intención de inmortalizar su legado y como homenaje a su persona. ¡Jenny Rivera! Los padres de la diva de la banda, Don Pedro. Paloma de vera, paloma de vera, ¿y dónde, dónde ayudarás? Durante el homenaje, Jackie Rivera, hija y representante de las empresas de Jenny Rivera, dedicó palabras a su mamá. Es un honor tan hermoso poder recibir esta estrella en nombre de nuestra madre, Jenny, y poder celebrar este momento con todos ustedes y los fans que la hicieron inolvidable. Gloria Trevi fue una de las invitadas especiales y recordó la amistad con la cantante. Para mí es un honor presencial ese merecido reconocimiento junto a su familia. Jenny adelantado a su época, funcó en un género dominado por hombres, puso en alto la valentía de las mujeres, se impuso con su legado musical y su historia personal. Y por eso ella es inolvidable e irrepetible. No, bueno, Rosy y Lupillo se dieron un abrazo que duró bastantito y lloraban. Creo que fue buena decisión el decir, ¿saben qué? Nos reunimos todos, no damos polémica, porque si no se pierde el motivo. Casi todos. Aunque nos pelucearon. ¿Por? Porque la organización, esto fue en Los Ángeles, acreditó a muy pocos medios mexicanos. Pues digo... Pues como si la diva de la banda es mexicana, hermanos. Es lo que yo digo, pero entonces... Puro medio londinense. Ahora, también muy criticado. Oye, el que falló, bueno, no falló, el que no estuvo fue Juan Rivera. Se ve que la demanda que está en contra de los sobrinos y los sobrinos en contra de él está a todo lo que da. A todo lo que da, pero sí también estaban criticando mucho a doña Rosa, porque justamente se agachaba y lloraba mucho y decían, bueno, pues es que es su hija. O sea, también el recuerdo de su hija, ¿quién va a estar para criticar o para decir cómo debes de actuar o no? Pero sí que bueno que hablaron, aunque no dieron declaraciones públicas. Y el dolor de una madre, ahí sí, perdón, pero no podemos criticar.